pasa conmigo porque lo de hoy no tiene nombre pasa pasa mira resulta que esta es la zona de comedor y no te podías esperar que de repente aparezca el monstruo que tenemos aquí de cocina que esconde muchísimos tesoritos que hoy voy a desgranar en el vídeo largo vale siempre lo digo en las otras redes sociales en plan de no puedo explayarme pero me encanta explayarme en esta plataforma porque mira tenemos un pilar aquí que tuvimos que gestionar que era un anterior paso por aquí tuvimos que tener este pilar como también un desafío a gestionar puesto que albergaba el tema de salidas de humo teníamos una pared aquí que tendremos fotos de las perspectivas antiguas que las vaya a ver cómo cambiar esto pero se entraba por allí y básicamente teníamos también un acceso que teníamos que ocultar de alguna manera hacia la zona de lavadero vale como veis la hemos integrado totalmente para que quede y desaparezca pero tenemos un detallido aquí que quiero enseñaros zonas de acumulación diferentes una encimera que no es la habitual porque había habituado mucho a la piedra piedra a piedra pero como veis en este proyecto lo que se ha puesto es sincronizada con el forrar de pared de esta manera se ahorra un buen pellizco pero sobre todo se consigue esta estética a veces la gente piensa que sólo es por un motivo económico y sin embargo muchas veces porque buscamos fusionar y que este producto sabiendo de sus debilidades pues no se ha abusado de ella y entonces se quede perfecta así que vamos a ir describiéndolo todo y el por qué la isla es la que lleva los grifos que siempre lo digo que lo hagáis al revés pero aquí está así así que vamos con el vídeo pues bien vamos a empezar por la isla señora isla diría yo que es un islote más que una isla vale básicamente teníamos que a pesar de que tenemos este espacio diferenciado aquí no se podía hacer uso para el tema de lavadora con lo cual tenemos una lavadora en este caso una lavadora que ya existía en el proyecto no hay que tirar las cosas vale puesto que no existía una opción de hacerla integrable que ya tenía y era un producto nuevo pues perfectamente aprovechado para pasar al mueble de freadero con el producto de limpieza y algún basurero orgánico y la integración del lavavajillas con lo cual hemos convertido este espacio en una zona de agua en el cual cuando tenemos el lavavajillas abierto podemos gestionar puesto que este sería uno de los muebles que alberga la copa y el vaso entonces cuando esto está abierto y está extendido básicamente estamos usando esta zona como platera vale aparte de eso es más que evidente el número de comensales que podemos albergar tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis a una de las cosas que teníamos claras con el cliente todos es que queríamos tener esta sensación óptica vosotros estáis sentado ahora mismo como la otra persona con lo cual poder alternar entre los dos no solamente tener dispuestos así muchas veces lo que no podemos evitar es que al ponernos en esta barra los que están al lado nuestro yo no puedo ver a la persona que está en el último lugar porque tendría que asomarme así para hablar con él vale con lo cual está muy bien diseñada para cuatro a pesar de que tenemos aquí un espacio y no es para nada inconcluente o sea o no sabría cómo expresarlo quiero decir que no un problema para que nos entendemos el hecho de tener una mesa y una silla para comernos un arroz ya que estamos en tierra valenciana comernos un arroz o meternos en nuestra zona de aperitivo que realmente puede darnos este servicio pero no aperitivo solo zona social zona de espacio de trabajo café desayuno periódico móvil estancia cualquiera vale de esta zona de aquí pasamos a la otra problemática que teníamos que era meter toda la zona que queríamos albergar de despensas y tenemos una casa con gaticos vale que os gustan mucho los gatitos a muchos de vosotros entre ellas a la cámara entonces básicamente en este espacio de aquí se prevé una especie de zona de desayunador ya que no es el desayunador lo vais a ver ahora a continuación pero esto es una zona más para albergar alimentos tipo jamón y demás que estuviera cerrado aquí somos muy de jamón si nos estáis viendo desde argentina o algo así en españa hay que tener un sitio para el jamón y aquí tenemos una zona de almacenamiento tipo a la cena y debajo por supuesto pues otra zona de almacenamiento con doble cajón vale en las dos torres tenemos la torre del horno la torre del micro que son electrodomésticos que ya estaban en la vivienda o que podíamos reutilizar y este espacio despensero doble más luego dos torres de despensa abajo como siempre dependiendo de lo que queráis podría haber puesto más cajones aquí más cajones aquí o tenerlo así o hacer cajones interiores o como está ahora mismo en balda que también es un tip para la hora de encarar un proyecto global de obra y poder economizarlo un poquito muchas veces cuando ponemos cajones no somos conscientes que estamos incrementando el presupuesto con lo cual cuando a veces queremos sostener un poquito la movilidad del precio atacamos con puertas y posteriormente siempre a posteriori se pueden meter dos cestos e integrarlo y para eso también tenéis mi concino online.com mira la cuña que acabo de tirar en esta zona de aquí tenemos la apertura básicamente una puerta totalmente oculta en la sagrada normal pero forrada y panelada con la misma absoluta estética que tiene la cocina de acuerdo este sistema lleva una imantación para que se quede aquí y como veis prácticamente parece un panelado se puede adivinar que hay una puerta pero en realidad un panelado de la cocina eso permitía este espacio que era tan complejo para que el frigo tenga apertura o sea que podamos abrir hasta aquí el frigorífico y mirar mi posición actual vale con lo cual vamos a ver la zona de ahí os enseño el desayunado que os va a encantar porque además una solución con pilares así que antes de eso mirad ya que está ahí mirad fregadero qué pasa si pongo la encimera de este material que es laminado igual que sería el de allí pues que tengo que utilizar un frigorífico sobre la encimera sobre encimera pero en este caso hemos contado con plazos para el grifo y el frigorífico en un material que nos ha encantado el tono arena pero además que es súper resistente fácil de limpiar y tiene un antibacteriano bastante potente así que aquí lo veis todo sincronizado con el mismo color que queda genial voy a coger salivica y voy a explicaros toda la zona de cocción desayunado y el por qué esto parece una cosa y no la es esto es una zona de paso y un pilar que es un zoom o sea que es la parte que tenemos que usar para salida de humo y un pilar como tal y esto es una zona de paso al final lo que se le puso al cliente ya que teníamos este color de encimera es un espacio desayunado con dos enchufes y un servicio de luz que queda muy decorativo le da un poquito de aire este espacio a partir de salvar el pilar ya sí que hemos puesto la integración de todos los altos entre ellos el de la campana que siempre me gusta mostrarlo este es un diseño de frecam para que veáis que realmente se pueden poner a las dos zonas las diferentes usos de todos los días de la placa para poder usarla en este caso como era bastante ancha la campana pues teníamos la posibilidad de cubrir la encimera y el airfryer de ponerlo aquí y también trabajarlo vale bajar la visera y lo pone en acción y mientras tanto pues una campana totalmente oculta vale aquí tendríamos toda la zona de acumulación baja a la zona baja de la zona baja zona baja está salvando el pilar con una reducción de fondo y ya tenemos un espacio comedor y demás que lo tenemos siempre suplementado suplementado allí pero una pregunta que me hacéis mucho pues una televisión en este caso con un brazo articulado el cual es capaz de ponerse en cualquier postura y una zona de comedor que también daba a una zona de terracita súper cookie a la hora de poder estar o sea fijaos este estar del tamaño que ha quedado me lo preguntáis mucho esta cocina es muy grande sí pero no lo era o sea quiero decir aquí había una pared allá había otra y aquí esto se estaba utilizando todo como comedor salón así que como veis todo se puede y todo se puede hacer así que decirme qué os parece me encanta esta cocina me encanta este proyecto estos tonos roble con un tono arena suave toda la combinatoria en negro tanto en los enchufes como en los electrodomésticos incluso el interior en este color antracita que siempre queda tan elegante vale es un proyecto totalmente sostenible en el sentido de que es un proyecto muy grande pero que se ha intentado poder economizar en ciertos detalles para que sea justo lo que necesitáis y esto pues la idea me la da mi cliente de este proyecto que son unos soles y que me dicen que efectivamente una de las cosas que quiero recordar a todos es que podemos adaptar el proyecto a vosotros tanto online cuando los servicios del doc que tenéis diseño online profesional como cuando acudieron de una de nuestras tiendas que tenéis la posibilidad de un proyecto de más gama de menos gama o de más gama pero quitando ciertas cosas para cuadrar perfectamente con vuestras necesidades vale así que un besi de fresi que dice mi sobrino y que básicamente nos vemos en el siguiente vídeo darle a like suscribiros hacer todas las cosas que haces que ya sabéis lo que es que tenéis que seguir esta cuenta que es maravillosa para seguir aprendiendo de cocina nos vemos en el siguiente vídeo